Ya pasaron más de 8 años y el transporte interprovincial no logra contar con un espacio exclusivo. Por ahora están distribuidos en distintas zonas de la ciudad, situación que por supuesto agrava el congestionamiento vehicular y provoca un desorden en el servicio de viajes. La alcaldía reconoce que esas oficinas son ilegales, sin embargo no se ha visto ninguna intención de reubicar a estas mini terminales. Bueno, referirnos y ser claros en esto de que ninguna operadora del transporte interprovincial tiene autorización para poder operar de algunos puntos de la ciudad, ya que los lugares autorizados a través de los entes reguladores como es la ATT, lo que es la dirección de transporte, la gobernación, quienes regula lo que es el transporte interprovincial, los lugares establecidos para que estos puedan prestar sus servicios son las terminales de buses, en este caso la terminal que tenemos en el lugar del portillo y también lo que es la parada hacia el norte, que serían lugares autorizados para que puedan operar este transporte interprovincial. Estamos viendo de manera irregular que estarían operando algunos puntos, lo cual, vuelvo a ser enfático en esto, no tiene ningún tipo de autorización. La alcaldía reconoció que sí se emitió permisos para que estas empresas puedan operar en la ciudad, pero solo pueden vender boletos y recibir encomiendas. Sí, se ha dado una autorización por parte del municipio de la dirección de ingresos a estas operadoras, como es el transporte interprovincial, para que puedan realizar un servicio de encomienda y venta de pasajes, más no lo que es el servicio en sí, ya el abordaje y puedan tomar al destino que quieran llegar. Entonces, eso está totalmente prohibido y solamente está habilitado para la venta de pasajes y lo que es el recibo de encomiendas y la entrega. Ante esta situación, el director de movilidad urbana de la alcaldía indicó que están sosteniendo reuniones con la dirección de tránsito para poder reordenar estas oficinas. Sí, efectivamente justo vamos a sostener una reunión con lo que es las diferentes instituciones, en este caso estamos a punto de llevar adelante una reunión con lo que es la dirección departamental de tránsito para hacer cumplir esta disposición, ya que no pueden operar de esos puntos, no podrían salir. Por su parte, el administrador de la terminal de buses, Álvaro Zurita, indicó que tienen la tarea de implementar una terminal exclusiva para este sector, pero primero deben tener un acercamiento con los transportistas para poder buscar los espacios. En realidad hay un estudio de movilidad urbana que de manera coordinada con ingresos estamos trabajando para hacer una reubicación de todas esas oficinas, pero primero debemos generar los espacios con seguridad, donde tengan comodidad los usuarios y todo aquello, en otras palabras una terminal interprovincial. Estamos trabajando en eso coordinadamente, el señor alcalde nos ha encomendado que busquemos el lugar y que veamos la posibilidad de generar una terminal interprovincial y que tengamos desde ese punto todas las empresas que están reubicadas en los diferentes lugares de la ciudad y que causan un problema del tráfico, que operen desde ese lugar.